Yo te extrañaré Te enojo por el seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivíamos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían muy importantes Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Y que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Lleno que seas feliz Te bailo ya Y cuando te toque para ti Espero verte aquí Dice que desde allá arriba Una sonrisa ilumina tu rostro Esta es la gana de mi García Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque para ti Espero verte aquí Yo te extrañé Dalo por seguro ¡Gracias! 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 Gracias.